Diez con treinta y tres minutos y listos con la información del clima. David Fass, buenos días, bienvenido. Gracias Mayela, buenos días, excelente viernes. Comenzamos el fin de semana, ambiente agradable en esta mañana, otro amanecer fresco para aprovechar las mañanitas de abril. En cuanto a la nubosidad, se va incrementando, en este caso, nubes altas cruzando el área metropolitana y nos van a acompañar no solamente en el transcurso de hoy, sino los siguientes días. ¿De dónde viene esta nubosidad alta? Desde el Pacífico, asociada a la corriente en chorro, tiempo estable, continúa dominando en casi todo el territorio nacional. Un sistema de alta presión tomará control de las condiciones atmosféricas, la ausencia de precipitación en casi todo el territorio nacional y, como le digo, la nubosidad alta va a continuar sobre Nuevo León y la región por momentos densa este viernes, sábado y domingo. Como podemos ver en este modelo, con mañanas todavía frescas y tardes muy cálidas a calurosas. Hoy las temperaturas máximas entre los 31 y los 34 grados en gran parte del noreste. 28 a 29 grados en Matamoros y Tampico, 25 a 26 grados en Saltillo, Galeana y Doctora Arroyo para Monterrey. 31 grados de temperatura máxima, cielo parcialmente soleado, cambiando a medio nublado, ambiente seco. Y atención, hoy el viento va a estar presente del sureste de forma sostenida entre los 20 y 30 kilómetros por hora. Esta noche 22 grados parcialmente nublado, pero vean las ráfagas de viento, lo que se proyecta entre los 50 y los 60 kilómetros por hora, sobre todo en últimas horas de la tarde y primeras de la noche. Así que considera esa condición de viento para mañana sábado, de nuevo fresco al amanecer parcialmente despejado, mínimas entre 16 y 19 grados. 20 en Matamoros y Tampico, 11 grados en Galeana, 14 en Saltillo. Por la tarde muy cálido a caluroso, máxima de 31 grados en Monterrey. De nuevo, sol entre nubes altas, 33 grados en Montemorelos y Linares, 34 en Ciudad Victoria, 32 en Nuevo Laredo, 32 a 33 grados en Piedras Negras y Monclova, 34 en la Comarca Lagunera. Nuestro fin de semana agradable podemos considerar, mañanitas frescas, mínimas de 17 a 18 grados. Mañana 31 de máxima, el domingo 34, parcialmente nublado, algo más de calor, lunes, martes, miércoles, máximas de 35 a 36, mínimas arriba de 20 grados. Pero vea usted, aparecen ya probabilidades de lluvia de manera aislada en las sierras el miércoles. Y atentos, chubasco y tormenta ocasional el jueves, sobre todo al finalizar la jornada. Todo va a depender de la eventual proximidad de un sistema frontal. Por supuesto, le estaremos actualizando. Es la información meteorológica en este viernes. Muy buenos días, Mayela. Gracias.